Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Llega Star Plus la nueva película dirigida y protagonizada por Adrián Suárez, Linda Noches con mi ex, una comedia que no te puedes perder exclusiva. La clase estrena hoy. La clase estrena hoy. Señoras y señores, el partido en marcha. Alianza Lima contra Universitario. Va sacando la pelota por ese sector. Güemann. Que mete el cambio de frente al otro lado, pelota que mata la media luna. A colocar. ¡Gar! 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 Aquí trepa Ricardo Lagos A dividir la pelota La pesica Pelota larga Jamir de Arrigo Jamir de Arrigo Concentra Ojo con esta Atención Pucha Fede Guides Y abre juego la derecha El envío largo Salta Lanza largo Va levantando fuego Rodríguez Poniendo el cuerpo Lleva levantando fuego No hay nadie Kung-chan Va sacando el balón A dividir Lo trabaron justo Limpia Rechazo largo Largo envío Porto Carrero Va sacando el balón A dividir Así matándola Que escapada Fenomenal Kung-chan Pelota de izquierda Va sacando la pelota La media luna Allí metiendo largo Lateral que tiene que hacerse Flores Traba y quita Pelota de izquierda Corso Allí cortaba Centro que va Pereguides Va rechazando largo Arrigui Arrigui Largo zapatazo Limpia Limpia la cancha Limpia Se la sacan de encima No quiere saber nada Con la pelota Arrigui Abre juego El partido está empatado Y es parejo Va sacando el balón A dividir Pereguides Aquí a dividir La pesica Pereguides Largo envío Flores Y abre pulga Por la izquierda Kung-chan Pelota larga Porto Carrero Porto Carrero Ahí está Gol Señoras y señores La cámara internacional Se queda Con el arquero Para demostrar Que él también Fue responsable Para mí un desvío Para mí un desvío En el remate Una confusión Imperdonable En el área Universitario Ganó todo el primer gol En este partido Definitorio Lo inventó Estos jugadores Inventan goles Porque a veces Está preparado El escenario Para el gol Y otras veces Los inventan ellos Cambio de frente Allí metiendo largo Traba y quita Tocándolo para la derecha Atención Largo pilotaje Lo rechaza Lo rechaza curado Andy Polo Andy Polo Lo largo envía Pelota larga Andy Polo Con un caño pasa Kung-chan Traba gana Lo movieron justo Porque se venía Un zapatazo Chavir de Rigo Chavir de la cabeza ¡Gol! Señoras y señores Lo consiguió Están de nuevo empatados Con semejantes centros Imposibles No convertir el gol Un excelente impacto De cabeza Con la potencia Y la dirección Justas ¡Gol! ¡Gol! DIP El partido está empatado y es parejo ¿Cómo es esto? Cuando parecía más asentado Pero qué pelota pone Para la aceleración del ataque Saca la pelota y saca el latigazo A sacarlo el balón A dividir ¡Forto cabrera! ¡Se le pide encima! El envío largo ¡A colocar! ¡Qué pelota! Sacó el arquero Flores Qué placer es Juanín Coor entiende lo que va a suceder Antes de recibir la pelota La verdad que se hace un adelantado Caide Alpa de arrematar el balón Rechazo largo Calcaterra Traba y quita Atención señoras y señores Al tiro libre Se la saca de encima Fue quiere saber nada con la pelota Atención Al penal, 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 penal Penal, penal, penal Que comete Y si mete Gana Referí ¿No lo tocó? ¿No lo tocó? Veamos por qué Ahí le cambia el ritmo Me gustó Sí, lo tocó Sí, lo tocó Ahí no lo muestra Pero primero que hizo Levantar la cabeza Se podría decir Se podría decir que se sacrificó Por el equipo Habían quedado Completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol Casi seguro Qué pelota Sacó el arquero El centro que se viene Segundo palo Arregui Y la perdió el impuesto Y abre juego la grucha Riberos Limpia Garcés Se involó Si no Arregaló Hueman Largo envío Rodríguez Se está viniendo Colocada Y en ese viernes Señoras y señores De este tipo Raro Como definió Este señor Hay que ver si entró justo Habilitado Veremos Porque Va a ser una grandísima Jugada Pero está habilitado Y el árbitro Marca el final Del primer tiempo Señoras y señores Alianza Lima Esperando por este Segundo tiempo El partido Contado 1-1 Como ves el partido Diego El equipo llegó al empate Con más empuje Que fútbol Pero no deja de ser válido Igual tiene varias cosas Para mejorar En el complemento Señoras y señores Empatando 1-1 Diego Dos equipos que Guardaron el smoking Para otro día Tal vez para el segundo tiempo Ojalá Lo ve difícil No sé Así Lo ve difícil Ya venimos Estefi por abajo Que Muy tranquilo Con este trago de partido Se acercan constantemente Sus ayudantes Para marcarle situaciones Mientras entran en calor Los suplentes Miquita Olimpia Opa Colocada Colocada Viene El pelotazo El pelotazo largo de este delantero Gaby Costa Rodríguez va sacando la pelota cabezazo un rechazo mostró gran reacción se acomodó rápidamente pero no tuvo suerte Guayman Treites Arregui Treites el tiro largo Concha poniendo el cuerpo Rodríguez el envío largo que se hizo Arregui Guayman va sacando el balón a dividir abre juego Arregui pelota de izquierda eliminando la marca atención balón largo mandando la pelota al córner señoras y señores está rechazando largo Rodríguez Rodríguez Ricardo Lagos Rodríguez poniendo el cuerpo concha aquí cortada aguantame que se viene con el balón Riveros Riveros que abre el juego la trucha limpia Saban Rodríguez Rodríguez La rechaza, curado. Allí a dividir. Gaby Costa. Quiere escapar de la marca, lo logra. Está por afuera. Colocar. Contra, me parece que en contra. ¡Gol! Es muy desalentador hacer un gol en tu propio arco. Con lo mucho que cuesta hacerlo en el enfrente, bueno, se caía de Maduro. Por accidente o no, anotaron un gol. ¡Qué buen regalo, ¿no? Deberían aprovecharlo y marcar otro gol inmediatamente. González. González. Largo envío. Ricardo Lagos. Largo piloto. Limpia. Insiste por ese lado. Garcés. El envío largo. Abriendo el juego por ese lado. Aquí a dividir. Garcés. Arregui. Aquí a dividir. Saban. Sí, señor. Absay. Levanta la bandera en línea. Universitario. Bueno. Se caía de Maduro. ¿Otro cambio más? Y es uno de los que se va a retirar. Se van a venir dos cambios. Evidentemente el técnico busca un cambio más profundo en el equipo. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea. Y buscar el empate. ¡Javi Costa! ¡Se está habilitado! ¡Uno por centro más! Dicen que la mejor defensa siempre será... ¡Uy! Agarró para atrás. Mete el pelotazo largo. El empillo largo. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. El envío largo. A sacarlo el balón. A dividir. La rechaza jurado. Universitario. Poniendo el cuerpo. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea. Y buscar el empate. Caminando la pelota. Levanta la cabeza. ¡A colocar! Hermoso está el partido. Está hermoso. La sacaron la derecha a la izquierda. Sin duda fue un gesto acrobático. Probablemente haya sido una buena decisión. Este tipo de jugadas nunca son fáciles de resolver. Alianza Lima. Se vendrá una modificación. Bueno, antes veía a alguien, pero se movía, por eso. Se produce efectivamente el cambio. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Pereguides. Largo envía. González. La coloca. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Abre el juego. Va a levantar el juego. Ahí está. ¡Goloso! ¡Gol! Se durmieron. Zaguero, Orguero y compañía. Señoras y señores. Pide presión constante cada vez que pierden la pelota. Quieren que ahoguen a los defensores. Increíble. Que no se haya caído el arco con semejante remate. Un gol tremendo. Impacta por la velocidad que tomó esa bocha. Excelente visión y una ejecución impecable. Partido liquidado, me parece. ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada. El envío largo. Lanza largo. Se va a rimar. ¡Tiro! ¡Gol! Treites. Largo envío. Limpia. Allí a dividir. ¡Guaman! A sacarle el balón. A dividir. La marca del camino. ¿Cuánto se adiciona, Gemma? Agrega en tres minutos ¡Cabi Costa! ¡Saban! ¡Se está habilitado y se va! ¡Cristopher Olivares! ¡Azacando la pelota por fuera! ¡Y el árbitro del partido! ¡Señoras y señores! ¡Marca el final! ¡Una reacción increíble! ¡El equipo demostró una enorme entrega para dar vuelta al partido! ¡Y una gran actitud para imponerse al rival! ¡Y esta es la torre! Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa Saben que ganarlos es especial, único Los jugadores están eufóricos y no es para menos Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron Estos son los partidos que no se pueden perder Gracias por acompañarnos mañana Únicamente por estar plaza estaremos haciendo un placer